La verdad es que no voy a hablar, creo que ya está muy al lado el tema y la verdad es que no le veo el caso, hay que tomar los comentarios de quien viene, tanto dentro como fuera de la cancha. Mohamed, él ya estuvo aquí, tendría muchas razones para pensar en esas cosas, pero la verdad es que no le tomamos mucho, pues digo, la verdad que no nos preocupa ni nos ocupa ese tema, cada quien es responsable de lo que habla. Y bueno, ya después de analizar el partido, ya te puedo decir, yo veo un panel clarísimo sobre Henry cuando nos salió un albibol, al final del día hay un contacto sobre Jonathan en la jugada que se marca, bueno, eso sí que lo mandan a revisar desde arriba, y la que pueden ellos estar también reclamando, la de Kevin con el chino vuelta, toca la pelota antes, entonces no le veo sentido, ya se habló mucho ese tema, la verdad que ya me ha dado un poco de flojera, te repito, aquí estamos las cosas de quien viene y muchas veces es más show y más crear polémica por lo que es el América y es lo que genera y demás. Buenos días a todos, antes que nada, muy buena la colaboración, es que estamos contentos, estamos tranquilos con la forma de trabajar con los resultados, como bien lo mencionas, tenemos una buena racha de partidos sin derrota y afortunadamente en el superliderato, pero creo que más que eso es que la cara que venimos de menos a más, que se está encontrando y buscando todavía una estabilidad del equipo, tanto en la parte ofensiva como en la defensiva, se habló mucho del tema defensivo, que si necesitábamos centrales de otra característica, hoy les puedo decir, somos la segunda mejor defensa, a un gol de la mejor, ellos llevan nueve en contra de los otros diez, entonces no solamente es si venía o no una persona con esas características, creo que el equipo en sí hoy trabaja mejor en esa parte y se está viendo reflejado en los partidos, entonces estamos encontrando esa estabilidad, esa forma de trabajar y obviamente contentos con los resultados recientes, con los tres clásicos y seguir buscando mejorar día con día, semana tras semana y llegar al día en la mejor versión que se pueda. No solamente nosotros, la mayoría de los equipos con seleccionados, tanto en México como en las demás ligas, hemos tenido problemas con las cargas, son demasiados partidos para los jugadores, desde el verano, creo que hay un estudio muy claro donde dice que la mayoría de los jugadores lastimados en las diferentes ligas tiene que ver que son seleccionados nacionales también, entonces son muchos partidos, mucha carga, hoy tenemos a Diego, a Cáceres, que también los dos fueron a la selección, jugaron los dos partidos, Irra, que estuvo todo el verano concentrado con selección también, con sobrecarga, afortunadamente ya vamos de salida y bueno, también tenemos un plantel bastante completo, un plantel competitivo, la competencia interna es muy buena y afortunadamente tenemos suficiente gente para poder rotar y moderar un poco las cargas, ahora se viene un partido importante mañana otra vez, y el viernes con Mazatlán y luego seguramente tendremos más de 8, 9, 10 seleccionados como la última vez, entonces lo hace complicado, pero bueno, así es, ya sabíamos la problemática de los tiempos y de la cantidad de partidos y ahora tratar de solucionar el tema de las cargas y de los partidos, tratando de nivelar quién tiene participación en la liga y bueno, complicado luego pedir que los seleccionados en sus países no jueguen porque bueno, cada quien ve por sus intereses y eso es lo más normal, le dio la oportunidad de estar en otros lados y obviamente las elecciones, sobre todo Sudamérica que están participando en unidades clasificatorias para el mundial es complicado, ¿no? y bueno, nada más esperar que no tengan lesiones y esperamos de regreso para poder ver cómo le interesa.